Desde la inauguración del Sistema Integrado de Seguridad ECU-911-Austro en el mes de abril de 2012 hasta la fecha las llamadas falsas o malintencionadas han disminuido considerablemente esto por la campaña denominada Las Llamadas Falsas Matan que se ha venido emprendiendo en establecimientos educativos de la provincia de la Azuay y del Cañar y en diferentes medios de comunicación. Ha ido disminuyendo, no como hubiéramos pensado. Cuando empezamos de que cada 10, 7 u 8 eran falsas, hoy estamos de cada 10, 5, 6, ha bajado, disminuido, sí. No debería haber, no debería haber ni una llamada falsa. Entonces estamos tocando algunos de estos ámbitos para que la ciudadanía tenga más precaución. En otro tema, doctor, Fernando Figueroa, director del ECU-911-Austro, manifestó que la integración del Sistema de Seguridad ha permitido en los últimos meses reportar incidentes como riñas callejeras, robos, choques, descongestionamientos vehiculares, hasta el clima. Nos hemos inmiscuido en casi todos los aspectos, sea esto, incidentes, accidentes de tránsito, emergencias médicas, el tráfico, el clima, el turismo, las instituciones de educación, las instituciones de salud y próximamente también incursionaremos en el transporte porque es, al ser uno de los municipios y hacer un sistema que tiene que tener seguridad, entraremos en el tranvía también. Entonces vamos a incursionar en todo esto. No estamos dejando ningún cabo suelto a más de la delincuencia, a más de los disidentes. Nosotros seguiremos trabajando.